Acá estamos en este final de partido que le da un triunfo histórico a Costa Rica, Brian, y es que en Copa Oro, esta selección nunca le había ganado a Honduras, un clásico que terminó muy caliente, Brian, este partido. Sí, bueno, muy buenas a todos, para nosotros creo que fue un gran resultado, sí, como usted dice la estadística, ese tipo de torneos no cuenta, pero siempre es bonito romper ciertas situaciones que se presenten en el fútbol, así que contentos por la victoria, ahora a pensar en el siguiente partido. Fue duro, ¿no? Fue un partido de ida y vuelta que tuvo Honduras oportunidades en el segundo tiempo, incluso para empatar, ¿no? ¿Sufrió Costa Rica además, Brian? Sí, nunca es fácil el inicio de algún torneo, porque todos sabemos lo importante que es ganar ese primer partido, así que Honduras igual, vinieron a hacer su trabajo, creo que hicieron un buen planteamiento, nosotros igual a lo de nosotros. En el segundo tiempo claramente ellos tenían que proponer un poco más, lo hicieron, nosotros estuvimos ahí tranquilos, bien parados, claramente sufrimos un poco por las circunstancias del partido, pero bueno, es el primer partido, hay que ir aflojando y por eso sacamos los tres puntos que eran importantes. Oye, Brian, por ahí 99 partidos, ¿no? Ya con la selección, muy cerquita del centenario, ¿qué se siente de estar en este torneo y tan cerca de ese objetivo? Sí, contento de estar en el torneo y claro, siempre es bonito tener situaciones que se presenten en el fútbol, de poder llegar a los 100, estamos cerca, pero bueno, no es lo más importante para mí, más importante es hacer bien las cosas en el torneo y los 100 partidos, pues, estaré muy contento de celebrar también. Y finalmente, Brian, pues, hacer historia también, no solo los 100 partidos, sino conquistar esta Copa Oro que se le ha negado a Costa Rica. Sí, pero nosotros, la idea de nosotros de este torneo es ir paso a paso, partido a partido, hoy logramos un buen triunfo, no pensamos en eso, pensamos en, como digo, ir partido a partido, y ahora viene el siguiente partido que es Canadá. Muchas gracias, Brian. Gracias.